Hola a todos ustedes, bienvenidos a un video más y el día de hoy vamos a hacer una preparación muy especial que a mi me gusta muchísimo es el de, pertenece al mundo de la pastelería de vanguardia o pastelería molecular o gastronomía molecular en general porque se utiliza tanto en la pastelería como en la gastronomía y si, es el falso caviar o los falsos raviolis o también les conocen como las yemas de Eisting así que vamos a prepararnos porque lo que se viene es magia pura, vamos a darle Lo primero que vamos a hacer es nuestro baño de alginato Aquí lo que tenemos es agua, claramente agua potable, los 500 gramos que les dejé acá y el alginato, recuerden que toda la receta y la preparación se las dejo aquí abajito en la descripción del video agregamos el alginato completamente al agua y vamos a hacer este proceso con una licuadora de mano con un turmix, es preciso que lo hagamos con este elemento, también lo podemos hacer con una licuadora normal no habría mayor inconveniente pero no lo hagamos con ningún batidor, precisemos que sea con licuadora y lo vamos a hacer por unos 30-40 segundos para que nos quede bien mezclado al lado nuestro alginato esto es una técnica inventada por los hermanos Adria, Ferra y Albert Adria creada en el restaurante El Bulli son muchas técnicas realmente súper fascinantes después de que tengamos nuestro baño de alginato listo lo que vamos a hacer es tamizarlo y con esto vamos a garantizar dos cosas primero que se quiten la mayoría de las burbujas o todas las burbujas que quedaron en el proceso de mixeado de esta mezcla de este baño de alginato y también que retiremos algunos grumos que pueden llegar a quedar de alginato que es algo súper normal y luego lo vamos a devolver al recipiente donde después vamos a hacer nuestras esferificaciones es importante que lo dejemos descansar aproximadamente media hora para que se relaje listo, y termine de descansar el baño de alginato así que bueno, lo dejamos descansar en este recipiente donde vamos a hacer luego las esferificaciones ahora vamos a tener un mango bien maduro y lo primero que vamos a hacer es desinfectarlo y pelarlo ya tenemos un video anterior de como debemos desinfectar frutas, vegetales y demás sobre todo ahorita en estos tiempos de cuarentena y lo que vamos a hacer es picar muy bien nuestro mango en brunoise para después poderlo procesar correctamente ahora vamos a agregar el zumo de maracuyá recuerden 250 gramos de pulpa de maracuyá perdón, de mango y 30 de maracuyá y lo mismo lo vamos a licuar muy muy bien, lo vamos a mixear super bien hasta que veamos que no tengamos ningún trozo de mango vamos a hacerlo aproximadamente por un minuto hasta tener un pore correctamente integrado como el que vemos aquí en el video y lo mejor que debemos hacer es tamizarlo ahora lo vamos a tamizar para quitar cualquier posible fibra de mango que pueda llegar a quedar ya que para las esferificaciones necesitamos un puré muy muy liso para que la capa de gelatina se genere muy bien y que no se nos rompa en el proceso perfecto, ahora lo que vamos a hacer es llevar nuestra pulpa de frutos amarillos en este caso mango y maracuyá ustedes podrían hacer algunas otras, adicionar o algún otro fruto amarillo de su preferencia y lo vamos a llevar a fuego vamos a agregar azúcar morena, azúcar rubia ustedes lo pueden hacer con azúcar común a mi me gusta esta porque siento como potencia el sabor de estas frutas tropicales y la vamos a llevar a cocción hasta que rompa hervora aproximadamente por 30 segundos, un minuto ya que esto pues va a ayudar a fundir el azúcar y va a eliminar cualquier microorganismo que pueda llegar a tener nuestras frutas cuando ya tengamos esto retiramos de fuego y vamos a agregar el glutonolactato vamos a mezclarlo primero nuestra pulpa de frutas en un recipiente propio para mixear es importante que cuando agreguemos estos nuevos componentes como el glutonolactato, el alginato, la goma santana que también les quiero contar si ustedes hacen esta misma mezcla de frutos pero tienen frutas mucho más líquidas sabemos que la maracuyá es fibrosa entonces va a ser espesa aquí estamos agregando el glutonolactato que es importante para las esferificaciones pero si tuvieron una mezcla muy líquida necesitan agregar goma santana un gramito para espesarla porque si llega a ser muy líquida no nos van a quedar bien las esferificaciones entonces aquí podríamos agregar la goma santana y el glutonolactato y lo mixeamos y luego nuevamente lo vamos a tamizar nosotros como estamos utilizando en gran proporción mango que es una fruta que cuando la licuamos pues tiende a quedar espesa no vamos a necesitar la goma santana entonces por eso aquí no la estamos adicionando recuerden como les he dicho todas las esferificaciones pueden llegar a tener modificaciones dependiendo de el tipo de esferificación pero para esta que estamos haciendo hoy con estos pasos nos va a quedar súper bien aquí la vamos a dejar a que llegue a una temperatura de 30 grados para empezar a hacer nuestras esferificaciones ya que tenemos lista nuestra pulpa de maracuyá y nuestro baño de alginato que es este que tenemos aquí en medio lo que vamos a hacer es tomar una cucharita de esta esferificación una cucharita de estas medidoras también nos sirve y vamos a tomar una cucharadita de nuestra pulpa de maracuyá con el azúcar, con el glutamato y aquí tenemos el baño de alginato que hicimos al principio que necesitamos dejar descansar si vieron como queda claro como si fuera agua pero es el baño de alginato y ponemos nuestra esferificación damos unos pequeños golpecitos para que termine de dar forma y lo vamos a dejar reposar un minuto como mínimo para que se genere esta capa gelatinosa que es lo que va a encapsular nuestra esferificación esta de aquí ya tiene un minuto en reposo tal vez un poquitico más y la vamos a poner en un colador para dejar caer el exceso de baño de alginato y ahora lo vamos a pasar a un baño de agua común y corriente no tiene nada más es simplemente agua y la vamos a dejar ahí lo mismo por un minuto para que retire el exceso de alginato que pueda llegar a tener y con eso de pronto quitar ese saborcito en boca que nos deja el alginato nuevamente lo retiramos retiramos en un colador y podemos pasar suavemente sobre un wipel suave para no irla a explotar para también retirar el exceso de agua y ya tenemos lista nuestra esferificación como se dan cuenta es fácil es mucho más fácil de lo que aparenta y se puede utilizar en un millón de cosas y realmente se pueden hacer de muchísimos sabores y quedan muy bien por ejemplo estas al ser de frutos amarillos parecen unas yemas de huevo pero no realmente son unas esferificaciones muy muy deliciosas a sabor a frutos amarillos la explotamos se dan cuenta que es como un puré vamos a explotar esta ven como se riega queda una salsita realmente increíble es esta textura esta preparación bueno y aquí ya lo tenemos nuestra yema de Einstein que también le conocen realmente el nombre oficial es caviar listo falso caviar aquí tenemos un falso caviar de frutos amarillos aquí le podríamos poner un crocartico para hacer así un postre de cuchara se utiliza mucho en pastelería de vanguardia en cocina de vanguardia así que ustedes mueren este se explota toda esa deliciosa compota de frutos amarillos encapsulada así que nada súper súper delicioso vamos a probarlo cuéntenme aquí en la cajita de descripciones que otro caviar les gustaría aprender a hacer a ver pónganse ahí súper creativos y empezamos a hacer caviar si les gusta esta receta si ya conocían este tipo de preparaciones esto es algo que se llama pastelería de vanguardia o cocina de vanguardia en general así que vamos a disfrutarlo tienes esas pelitas en la boca la presionas la lengua contra el paladar y pum explota todo ese sabor en la boca y se puede hacer prácticamente de todo cada una de ellas tiene algunas variaciones wow que delicia imagínense esto en un postre de plato escribanme aquí en la cajita de comentarios que otro caviar les gustaría aprender a hacer si ya conocían este tipo de preparaciones si a los que pronto no le conocían si les pareció curioso esto es lo que se llama alta pastelería o pastelería de vanguardia porque son técnicas muy modernas del mundo de la pastelería así que bueno nada espero que les haya gustado chao chao no olviden suscribirse darle a la campanita de notificaciones y compartir este video para que entre todos sigamos aprendiendo un montón nos vemos en una próxima receta chau